A ver... Estamos en el aire, papá. Vamos en trineo. ¿Querés una de estas? Sí, no sé qué, cualquiera. Sí, mandale. Están cambiadas estas pantallas, ¿viste? Ahí está, vamos con la 117. Más de cerca. Sí, está rara esta pantalla. A ver si consigo un tiro y una baja. 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 Dos, tres. Un tiro y una baja. Dos, tres. Trineo. Lost the lead. Lost the lead. El mono no perdona. Uy, me estoy quedando sin bala. Así que le tenia que echará el arma esta. Que loco que no uses el coso ese. Ay, que boludo. ¿El buitre? Si. Si, no, no. No me gusta. No me gusta porque. Prefiero poner otra cosa. Y de ultima le manoteo el arma a uno conmigo. Que mato y le. Ay, que boludo. No perdona, boludo. No perdona, boludo. Un tiro y una baja. Amigo. Si no me la cobrás, no sé. Amigo. Si no me la cobrás, no sé. Aúgh. Oh, qué costado, mi dios. EMPI OUT! No sé, conté como es ahí ya. Eran 5. Che, este me está gustando este sniper, ¿cuál es? ¿Cómo veo? ¡Qué hijo de mi puta! ¿Cómo veo qué arma tengo? ¿Eh? Es que no te va a dejar cambiar de armadura, me parece. No, no, ¿qué arma tengo? No, 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 no. No, no, no. ¿Qué hijo de puta? Con esa arma chata. Ah, pero soy parado Un tiro, una baja Siete Un tiro, un tiro Un tiro, un tiro Tengo una baja, nueve Le agarre otra vez la ficha Cuando encuentro el botón te hago Soy más rápido que... Claro, boludo, ese botón no es la concha de tu madre No es como me mata el boludo Esa está buena, ¿eh? ¿Cuál es? No es chupo 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 No es chupo